Me voy a ir para Cuba Esa es música cubana No se a la gente de pronto no le gusta Pero por aquello de la santería No hay nada mejor que estar en Cuba Un buen día para todo el mundo Un feliz inicio de semana Buenos días para toda la gente Un saludo super mega especial Hoy les traigo una noticia así Espectacular Don Ramón buenos días Pero hable duro Que buenos días dice Don Ramón Mahama buenos días Muy buenos días Omar Muy bien y tu Super mega espectacularmente bien Un saludo para toda la gente Chispita Eso ya no es chispita Eso es un volcán Una centella Chispita buenos días Don Mauricio buenos días Don Ramón buenos días Michael buenos días Mario bueno todo el mundo buenos días Un saludo gigantesco para toda la gente En cualquier lugar del mundo Hay que ponerle sabor Vamos arriba esa energía Hay que ponerle ánimo a la vida Empieza otra semana Y bueno Hay que ponerle muchísimo entusiasmo Un saludo gigantesco para toda la gente Fuera del país Buenos días para todo el mundo Hoy voy a hacer una locura Y voy a empezar a darle puntaditas De algo curioso Hace dos meses Más o menos sacamos un libro Que se llama Numerología de Cábala Usted es libre de averiguar Indagar Comprobar Porque una cosa es lo que uno demuestra Y otra cosa es solamente hablar Bla 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 Catorce números acertados De cuatro cifras Tengo testimonios Y pruebas de mucha gente Que ganó X cantidad de dinero En el libro de Cábala Vamos por catorce números acertados Números de mes y medio Hoy voy a hacer una locura Con los últimos libros Que quedan de numerología Y Cábala Hoy voy a hacer una locura En Wicca Y esto es para los oyentes Para toda la gente No solamente de Colombia Sino fuera del mundo Fuera del mundo Fuera del país Fuera del mundo Lo que viene es un asteroide Que tiene temblando A más de uno Pero no va a pasar nada Va a pasar a Un millón Trescientos mil kilómetros Más o menos de distancia Tres veces la distancia De la luna Solamente son Especulaciones Y no va a pasar nada A mayores Un buen día Para toda la gente Un buen día Para todo el mundo Donde quiera que se encuentre Y gracias a toda la gente Que se ha ido para Radio Cronos No sé si les gustó La tertulia del jueves La del viernes Y bueno Ahí estamos Bogotá Buenos días Buenos días Omitar ¿Con quién hablo? Omitar con María del Carmen Hola María del Carmen Bien Sí señor Omitar Es que tengo una inquietud Quiero cambiar De luz El cabello lo tengo Hasta la cintura Entonces No Ni se lo vaya a cortar Por favor No No ¿Cómo se le ocurre Usted ir a cometer ese error? Pero para nada Ay bueno Mita Más Sí cometo ese error Ay Dios mío No Hágase un desgrafilado Bien bonito Pero no se vaya a cortar El cabello Bueno Mita Porque todas las mujeres Que tienen el cabello largo Y se lo cortan Después a los ocho días Están arrepentidas Sí Y no le coma No le coma cuento A la señora Del salón de belleza Ahí sí mi hijita Venga yo se lo corto Se lo dejo por aquí Abajo de los hombros Se va a dar más bonita Sí Ay no se lo deje así De largo Que parece una virgen Uy yo quise Ya tener mil vírgenes Con el cabello Hasta las nalgas Sí Bueno Omita Esa era mi pregunta María Carmen ¿Tiene el libro Numerología? Sí señor Ok Lo he estado leyendo Ok Ya le voy a contar A los oyentes Lo que vamos a hacer Para quienes no tienen ese libro Porque voy a agotar Esa edición El día de hoy Bueno Chao María Carmen Un abrazo para ti Muchas gracias Omita Sky buenos días Uy tenemos problemas Aquí Sky Y Don Ramón Otra vez Mahana Vámonos por la dos Sky buenos días ¿Qué pasó? No hay llamadas Bogotá buenos días Hola Hola Buenos días ¿Cómo está? ¿Con quién hablo? Hola con Ana Hola Ana Sí señor Aquí es ¿Cómo amanece Ana? Muy bien Sí señor ¿Qué tiene Ana? No, nada Gracias a Dios Es sobre mi oráculo No te contesta el oráculo No te contesta el oráculo a ti Ana Porque estás muy bajita energía Porque te encerraste en tu propio mundo Porque si usted no le pone ganas a la vida No hay forma de cambiar su destino Señor Ana Me da pena lo que te voy a decir Cuando el oráculo no habla Es porque en el caso tuyo Tuyo específicamente Ana Se te está olvidando actuar La vida no te va a cambiar por sí solita Uno tiene que moverse con la vida Tiene que ayudar a la vida Tiene que hacer cosas para que la vida cambie Sí señor O sea, recuerda que tú eres el motor De tu propia vida Tú eres el arquitecto de tu propia vida De lo contrario Por más cosas que puedan llegar a tu vida buenas Si tú no estás actuando No te estás moviendo No estás generando ese cambio No va a funcionar Sí señor Si, Omita Yo no tengo el libro en los números Ya le voy a decir ¿Qué vamos a hacer? Mire, han caído 13 números completos No me voy a poner aquí a hablar Carreta ni cuentos ¿De cuánto dinero se ha ganado la gente? Sí señor Sí, hay una señora que ganó mucha plata Que acertó los cuatro números Otra persona también Ahí están Los números Y ahí están las loterías en que cayeron Ya le voy a decir ¿Qué vamos a hacer para todos los oyentes? En unos 10 minutos Bueno, sí señor Gracias Ok De igual forma le cuento a todos los oyentes Se les ha obsequiado A través de YouTube El CD Desdoblamiento astral Para que usted se ayude muchísimo Para que lo escuche Cuantas veces quiera Lo repita cuantas veces quiera Actúe un poquito Y aprenda a proyectarse mentalmente Y trate por todos los medios De canalizar su energía Trabajamos en el beneficio De todos los oyentes Para que liberen ese poder Que está dentro de cada uno Y bueno La invitación para toda la gente Esa Radio Cronos Bogotá, buenos días Mi Omita, buenos días ¿Escuchas o no escuchas Radio Cronos? Eh, no señor No lo estoy escuchando No, no Pero ya Voy a comenzar Justo ¿Con quién hablo? Con Esperanza Hola Esperanza, buenos días Muy bien ¿Y tú? Bien Queriendo estar mejor cada día Eso sí está muy bien Dice el oráculo Para ti Vas a tener una semana Muy complicada Hay una cantidad de cosas Que has dejado coger ventaja Hay tareas para cumplir Hay tareas para culminar Hay una situación Que debes arreglar A nivel familiar Que es bastante Engorrosa Incómoda Paralelo con ello Y Te estás dejando coger ventaja De la vida Sí señor Cierto que sí Es así Esperanza, mire Uno debe construir Todos los días Un pedacito de vida En lo que ha ocurrido De este año Que ya vamos Casi para 20 días Sí Tú estás esperando Que todas las cosas Ocurran Pero tú no estás haciendo Que las cosas pasen Sí señor Por favor Tienes que hacer Una valoración real ¿Qué tienes? ¿Con qué te quieres quedar? Pero que te sirva Niña Uno no puede estar En la vida Cargando lastres Sí, ahorita Tienes razón Trataré Y buscaré Las formas de No, pero tú puedes Tú tienes ¿Con qué? Tienes madera Tienes es que Levantarte Y decir no más Hacer la terapia Del espejo Decir no más Comenzar Todos los días Esperanza No es solamente Un día Es todos Autoexigirte Comenzar a hacer deporte Abrir la puerta A la vida Como que Toma decisiones China Gracias Homita Yo no tengo el libro De la numerología Yo le voy a decir Que lo que vamos a hacer Con todos los oyentes Hoy voy a echar la casa Por la ventana Pero esto va a ser Solo por el día de hoy Quedan algunos ejemplares Del libro de numerología Y cábala Quedan los cuarzos sagrados Ya les voy a decir Que vamos a hacer Bueno Y si no escuchan Radio Cronos Si chau Grave Ay no Es que la verdad Que no sé Cómo Cómo entrar a Radio Cronos Si me puedes Orientar ¿Tú ya tienes internet? Si señor Ok Y tú entras por internet Y busca la página www.radiocronos.com.co Ah listo Voy a empezar Desde hoy No 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 Entonces le estaré pendiente Para ver que Ya le voy a decir Que vamos a ver con el libro Bueno Gracias Bueno Que tenga buen día Buen día para ti Igualmente Sky Buenos días Buenos días ¿Con quién hablo? Con Sandra Sandra Buenos días ¿Dónde estás? En España Aquí en Madrid ¿Cómo? Súper emocionada De escucharte Y te mando Muchos, muchos besos Y gracias por tus palabras Que me animan cada día Buenas tardes Allá en Madrid En España ¿Cómo vas? Muy bien Muy bien Escuchándote Todos los días Y estoy súper emocionada Porque hasta ahora Me pude conectar contigo Divina Tenemos una audiencia Tenaz En Madrid En Barcelona En Guatemala En Andalucía En Cádiz Ya me estoy aprendiendo Las ciudades de España En Sabadell Hay muchísima gente Ahí en la línea de la Concepción También Está llegando Al Radio Cronos A mucha gente En España Tenemos aproximadamente Unos 45 mil oyentes En este momento En España Pero bueno Cuéntamelo todo Bueno Quería dar A ver si me puedes leer Mi oráculo Tu oráculo dice Cambias demasiado Una pregunta ¿Cómo es tu ciclo menstrual? Por favor Irregular ¿Qué tan irregular? Bastante Yo creo Ok ¿Se adelanta? ¿Se atrasa? Se adelanta ¿Con qué estás planificando? No, no No estoy planificando Omar Mira Te voy a hacer una recomendación Una mujer que se desarmoniza Se puede desarmonizar Entre su ciclo menstrual Con la luna Cuando la mujer se desarmoniza Todo le sale al revés Se complica toda la vida Hay muchos enfrentamientos Hay una serie de cosas que vienen Cambia tu temperamento Cambia tu actitud Cambia tu salud Y no tienes lo que te pasa A ti específicamente Que no hay la fluidez De estar bien Tienes un mes bueno Y dos meses malos Y vuelve Y empieza otra vez la carrera Eso puede estar afectando Por tu cambio de ovulación Ah, ok ¿Me vas a hacer un favor? Dime Te vas a comprar Un bombillo de bebé Si sabes ¿Qué es un bombillo de bebé? No, ¿cuáles son? Ok Los bombillos de bebé Son unas luces muy suaves Que se colocan En la habitación De los bebés Para que no quede Totalmente oscura Da una luz De color azul suave Como si fuera El cargador De un teléfono O algo así Perfecto Necesito que Duerman los próximos dos meses Con un bombillo encendido Para regular tu ovulación Ok, Omita Muchas gracias Y chica, me hace un favor Tú, exclusivamente para ti Vas y te compras sal marina Escucha bien Sí Compras sal marina Compras dos flores de girasol Mezclas la sal marina Con aceite de tocador Y con los girasoles Y por la noche Te haces una fricción En las piernas Y en los pies Eso es para quitarle a usted Cosas que han dado Por allí Medio raro Perfecto, Omita Te agradezco Cuídate mucho Te mando un beso enorme Y gracias por todo Por todo Aquí te escucho todos los días Divina, muy amable Pires a todo el mundo Fuera del país Y ahorita vamos a hacer una locura A través de Wicca Express Con el libro Desdoblamiento Astral El libro de Vudú Y el libro de Numerología Un abrazo para ti Allá en Madrid España Y olé Dice Venga ¿Qué puede producir Que una cantidad de personas Entren en el estado eufórico Y cometan un desmán Como a veces Esos dos desmanes En las corralejas Matar un toro Y descuartizar un caballo ¿Quién tiene la culpa? Los medios de comunicación ¿Y por qué los medios de comunicación? Porque están pasando Unas imágenes salvajes De lo que pasa en el Medio Oriente Y obviamente Toda la gente Se congestiona De ese tipo de cosas Y desinhibe O libera La parte animal Que hay en el ser humano Muy mal hecho Sky, buenos días Sky, buenos días Buenos días Buenos días Somita ¿Con quién hablo? Con Claudia Hola Claudia ¿Dónde estás? En Vancouver ¿Cómo amanece Vancouver? Con mucho frío Con mucho frío Chica Tenemos que tener cuidado Con esos pulmones Sí Me he sentido muy mal Ya llevo una semana Y no me mejoro No he podido dormir Estoy toda la noche Estoy con muchísimo dolor de cabeza Y mucha tos Tienes un problema pulmonar Tienes mucha flema en el pulmón Y nos está dañando el riñón ¿Tú fuiste al médico? No he ido todavía Voy a ir ahorita No chica Te toca que te vayas Ya mismo para el médico Hay que hacerle unas inhalaciones Hay que hacerte Hay que aplicarte dos inyecciones Para descargar el pulmón Si no vamos a tener Un problema gravísimo Bueno Aquí ya no se puede hacer Cosas de cocina De la casa Bueno Está Voy a ir entonces No hagas nada más Mira te voy a pedir un favor No haga absolutamente nada Póngase una chaqueta Abríguese bien Váyase ya para el médico Por urgencias Bueno Así lo haré ¿Con quién estás? Estoy con mi esposa Y con mis dos niños Ok ¿Qué tal? Porque es muy temprano acá Todavía no son las 5 de la mañana Ajá ¿Cómo está el clima? Ha estado frío Y ha llovido muchísimo Y estuve trabajando A noche afuera Entonces eso tal vez Me enfermó más Chica te voy a pedir un favor Mira No importa que sean las 4 y media Un cuarto para las 5 de la mañana En Vancouver ¿Qué tan lejos estás Desde el servicio de emergencia? Muy cerquita ahorita Como a 5 minutos del hospital Ok Tienes automóvil Me imagino que sí Allá en la casa Sí Por favor te me abrigas Ya mismo Y le dices a tu esposo Que por favor Te lleve ya mismo A emergencia Bueno Bueno Muchas gracias Pero Que no vayas a ser cerca Por favor El oráculo Te lo pide Que sea ya mismo O vas a tener un EPOC Dentro de 2 horas Bueno Así lo voy a hacer Por favor Por favor corre Y a la de Si puedes Me llamo A su hija De 9 a 10 de la mañana Ya desde emergencia Bueno Claro que sí Muchas gracias Chao mi vida Cuídate por favor Gracias Por favor Mucho cuidado Con los problemas pulmonares Porque el comienzo de asfixia Es horrible No da tiempo Y cuando hay síntomas Que se suman El dolor de cabeza De ellas Porque no le sube oxígeno Al cerebro Y eso quiere decir Que el pulmón Está muy inflamado Que ya está atacando el riñón Y ahí se complica todo Por donde Bogotá Es que hay Bogotá A las 9 de la mañana A las 9 en punto Estamos en Radio Cronos Para todo el mundo Bogotá Buenos días Aló Buenos días Tomás ¿Con quién hablo? Con Alba Lucía ¿Cómo amanece? Muy bien Alba Lucía ¿Escuchas Radio Cronos O no estás escuchando Radio Cronos? No, no lo estoy escuchando Aumenta Ando más embolatada Entonces no he tenido tiempo He estado en examen Y haciéndome una cantidad De ontología De cita en cita Eso está bien ¿Qué ha pasado contigo? Cuéntamelo todo No, pues bien Aumenta muy bien Tienes una energía espectacular Para esta semana Te van a salir una cantidad Hay cosas que no te imaginas Hay muy buena fuerza Y el pasado Vuelve a llegar Ten cuidado Con esa tentación Porque te puede cambiar la vida No te digo Si es positivo o negativo Pero sé prudente Con la decisión que tomes ¿Y en cuanto a un préstamo que dice que...? No, el oráculo no habla de eso No Pero ojalá no te lo hagan No, ya me lo hicieron No me hice para ontología Y me hice para asegurar las penas ¿En cuánto te endeudaste? En 30 millones No, eso estuvo muy mal hecho No, mira, pero como yo estoy pensionada Los intereses son súper bajitos Uno punto y algo Sí, pero no debiste endeudarte tanto dinero Eso es mucho dinero Sí, estoy mucho ocupada Pero yo sé que los voy a pagar rápido Trata de manejar las cosas Me parece muy bien que te dediques a ti Pero sé prudente Porque ahora mucha gente puede aprovecharse Y te van a cobrar más caro Sé prudente, sé muy cauta Tienes una muy buena semana Vienen buenas cosas para tu vida Ay, qué bueno, mi hija Ay, qué alegrada que me diga eso Ay, mi hija, un abrazo Otro para ti bien grande Que tenga buen día ¿Ya tienes el número en el libro de numerología? Sí, no lo tengo, mi hija Estaba escuchando Me gustaría obtenerlo Ya les voy a decir Qué vamos a hacer el día de hoy En todas las sedes de WIC Tengo el libro de la abuela Tengo varios libros Ok Voy a hacer algo con el libro de numerología Voy a descontarles ese libro en un 50% Y les voy a regalar el cuarzo mágico A la gente que vaya hoy a WIC ¿Y solo por hoy? Solo por hoy, no más No, les voy a regalar casi 150 mil pesos a cada persona Ay, qué bueno Y fuera de eso Confirmado Y lo puede comprobar usted A través de las loterías Se han entregado 13 premios En el libro de numerología Gracias, comita Cuídate mucho Bueno, muchas gracias, buen día Buen día para ti Sky, buenos días Sí, aló ¿Con quién hablo? Con Diana Hola, Diana, buenos días ¿Dónde estás? Hola, Mita, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú dónde andas? Está acá En la oficina Sí, pero ¿en dónde, Diana? En el centro Acá por el centro de Bogotá Cerca de la Nación de la Jiménez ¿Jiménez con qué? Con 13 13 con 13 ¿Ahí estás al lado de City? Sí, sí, señor Más acá Ah, ok Sí, señor ¿Cómo estás, Mita? Muy bien Muy feliz de escucharte ¿Tú cómo vas? Tengo un ratón escuchándote también ¿Tienes un qué? A mi hijo escuchándote Eso está bien Dale saludos a él Sí Mita, quiero saber un oráculo No nos habla tu oráculo Porque tú estás a punto de tomar decisiones No va a involucrarse el oráculo en tu destino Me parece bien lo que quieres hacer Pero sé cauta con las decisiones que vayas a tomar Y primero que todo te sugeriría que resuelvas Unos problemas que tienes Y ahí sí a tomar decisiones Maldito, mi tari y mi salud No te habla el oráculo No ¿Tú te hiciste algún tipo de cirugía estética? Hace unos dos años una maxilofacial Ah, ok ¿Por qué? ¿Algo malo? No, no, es que el oráculo no te habla Él simplemente da una información Pero no muestra las cosas que hay Ah, ya Listo, mi tari Ay, mi tari Muchas gracias Cuídate mucho, por favor Mi hijo, ¿te quieres ayudar? Pásame tu hijo Dale, habla Hola, Omar ¿Con quién hablo? Con Cristian ¿Qué veo, Cristian? ¿Cómo vamos? Bien ¿Juicioso o no? Sí ¿Cuándo empezamos a estudiar, Cristian? Hoy ¿A qué horas? Por la tarde ¿Qué curso estás haciendo? Cuarto Ah, ok ¿Ya sabe hablar inglés o todavía no? No, señor A ver, salúdeme en inglés Diga, Omar, buenos días Buen día Buen día Omar Ok ¿Y si te estás portando bien? Sí ¿Dónde está el papá? Trabajando Ah, ok ¿Qué haces para aprender a dormir solo? Sí Omar, una pregunta Señor ¿Cómo hago para aprender a dormir solo? ¿Cómo haces para aprender a qué? Dormir solo ¿Por qué tú no duermes solo, Cristian? Es que se pasan todas las noches en la cama los papás Hoy no Buena noche Cristian Háblale Diga, señor Señor Ya se acabó la incomodidad que le presentas a tus papás Ir a dormir en la cama Dormir con los papás es como medio harto En cambio A partir de hoy ya eres grande Y vas a dormir solito Y voy a decirle a un duende mágico Que te acompañe en tus sueños Gracias, mujer Pero te vas a demostrar que tú eres grande contigo mismo Es el primer reto y el primer desafío que tienes en tu vida Listo Entonces cada noche voy a decir Yo puedo Listo Chao, Cristian Chao Cuídate mucho Chao, mi tarache Te felicito porque tienes un niño azul Ojalá lo cuides No es que lo protejas demasiado No es que lo malcries La idea con los niños azules como Cristian Es que tú los dejes que ellos sean Listo, mi tarache Ok Listo, mi tarache Gracias Chao, cuídate Te felicito por ese niño 8-7 a la mañana, 54 minutos Está repleto todo esto ¿Por dónde? Skype Bueno, vamos por Skype Buenos días Aló, buenos días ¿Con quién hablo? Mitar, habla con Marta Hola Marta, ¿dónde estás? Ahí estás, don Mitar Muy bien, ¿y tú? ¿Dónde andas, Marta? Acá en Berlín, Suba Berlín, Suba Yo me maté, cuéntamelo todo A ver, ¿qué me dice el oráculo? Mitar Atravesamos por una serie de problemas tontos, chismes, cuentos, enredos Tienes unas amigas que no debes tener ¿Unas qué? Amigas, conocidas o personas cercanas a ti Que no debo tener No, elige muy bien porque vas a terminar en problemas o en conflictos por causa de ellas Ah, bueno, ahorita Analiza muy bien las cosas, mira qué dices, qué haces, con quién te estás involucrando Y hay que hacer una cosa, Marta Señor De 1 a 10, dime cómo está tu casa ¿Cómo está tu casa? Como en 5 Yo diría que con un 2 ¿Y eso? De verdad, con todo el respeto que tú me mereces El oráculo dice que tienes un revuelto de energías en tu casa, la cosa más tenaz Y si tú realmente Se nos está colando la voz de Bogotá, Ramoncito, por favor Si tú no cambias Y no comienzas por tu hogar Que es donde tú vives No pretendas que la vida te dé nada Si yo fuera en este momento y tomara una serie de fotografías de toda tu casa y las subieras a una red social, ¿qué pensarías? No, mamita Pues no, no, es que esté muy desordenada Está muy desordenada, Marta De verdad te lo digo para hacer un lunes por la mañana Pero tienes un revuelto la cosa más tenaz Y eso significa que igual que está tu cocina, igual que está tu casa, igual está tu vida Vamos a darte cuatro días de plazo para que esa casa esté perfecta Cuídate mucho, Marta Eh, omita Quisiera saber sobre, pues el oráculo no me dice nada sobre mi brazo ¿No aparece una sombra en tu brazo? ¿Qué tienes en el brazo? Pues que se me luchó el brazo, se acuerda que yo fui el primero de enero allá con mi mamá Pero es que, sí, yo recuerdo, pero el oráculo no dice nada de tu brazo Sí De pronto tú estás asumiendo el problema que tienes en tu brazo para no hacer O sea Hacer oficio Debes tú, por favor, tratar por todos los medios de... Como de enfrentar la vida de otra manera Porque uno se puede esconder detrás de un problema para no actuar Inconscientemente puede estar pasando eso porque el oráculo no dice nada de ello Sí, señor Trata de exigirte, Martica, por favor Bueno, omita, omita, te paso a mi hija, sí Pero a millón, por favor Buenas, hola, mitad ¿Con quién hablo? Con Brigitte Hola, Brigitte Hola, mitad Venga, Brigitte, ¿tú cuántos años tienes? Quince ¿Cómo es posible, Brigitte, que la casa esté en semejante desorden y tú no estés ayudando? Sí, acá estoy Uy, sí, mi hijita, una cosa es lo que tú dices, otra cosa es lo que ve el oráculo Brigitte, póngase las pilas, tú no puedes caer también en lo mismo Bueno, mitad No, así no funciona De verdad, si ustedes quieren suerte, armonía Quiere que les vaya bien, quiere que muchas cosas funcionen Hay que colocarle un poquito más de organización a la vida Bueno, mitad ¿Tú cuándo empiezas a estudiar, Brigitte? Mañana Ok, ¿qué curso entras a hacer? Once Sí Chica, por favor, alista toda tu ropa, alista tus cosas, arregla tu habitación Póngale muchas ganas este año al estudio, no la vayan a barrar Bueno, mitad Cuídate mucho, Brigitte Bueno, chao Cuatro días para que eso esté listo Bueno, mitad Chao, Brigitte Chao Bueno, esto está congestionado por todos los años Vámonos para el break y ya regresamos con todos los años Omar Ejeile Escucha al mundo ¿Cómo está DF? Perfecto, Maru Alemania y Berlín en este momento Oye, ¿cómo estás? Muy bien Hola, Olga Lucía, ¿dónde llamas? De Caracas De La Plata Hola, Mónica, buenos días en Portugal Un vellino Nora Isabel, de España, aquí en Ciudad Real El mundo nos escucha Omar Ejeile Ocho de la mañana, cuatro minutos Un saludo para toda la gente de cualquier lugar del mundo Bien, le cuento a todo el mundo La invitación está A quienes les interese el oráculo Todos estos temas A quienes les interese conocer un poquito más del mundo mágico Interactuar con nosotros Por favor, adquiera su operador de internet Porque muchos de los oráculos no se van a hacer aquí a través de Radio Única Oye, Omar Sí, señor Omar El oráculo vamos a hacerlo a través de todo lo que es Radio Cronos Estos días, por ahora, aquí en Radio Única Pero la invitación va para todo el mundo Y los libros van a empezar a tener a partir de hoy un súper descuento especial Vamos a buscar el punto del equilibrio entre la radio AM y la radio digital En la radio digital va a estar todo lo que son llamadas, oráculo, programas en video, programas de YouTube Absolutamente todo Y aquí la información normal que hemos tenido Entonces vamos a estar alertando a todos los oyentes en Bogotá Que es la única parte del país que nos queda con líneas telefónicas todavía en la emisora Que por favor hagan su transición a Radio Cronos Hoy voy a hacer una locura Mire, hay varios libros, lo que les había hablado Al estar ya en la emisora Radio Cronos Todos los libros van a tener un descuento importantísimo El libro de numerología y cábala Hoy queda casi con el 70% de descuento Más el cuarzo rosado de regalo Esto es por lo siguiente Muchísima gente que ha llamado y que nos ha avisado Mire, el número que dio en el libro cayó De hecho, el primer número que había en el libro fue el que cayó en diciembre Y mucha gente recuperó la inversión del libro Ese libro lo van a entregar hoy super económico Está el libro de desdoblamiento astral y el libro de vudú Por la compra de cualquiera de esos libros Tiene cuarzo rosado de regalo Que está lleno de poder, lleno de magia Que es la primera piedra del año Por favor, todos los oyentes se preparan Primero llega nuevamente la reimpresión del libro de espejos Y llegan las leyes de la magia Con las técnicas que se tienen Con la ley del efecto invertido La ley del efecto dominante La ley de la atracción de lo semejante Ese libro no tiene preventa Quiero pedirle un favor a toda la gente fuera del país En la próxima noche de luna nueva de hoy en un mes Se inicia el año de la cabra Muchos oyentes quieren el ritual del año de la cabra Les pido el favor que lo pidan con antelación Para podérselo enviar Y que esté en su ciudad o en su país Antes de que comience el año De lo contrario, si usted lo pide a finales de ya En el momentico en que va a comenzar el año de la cabra Pues no nos comprometemos a enviárselo Así que la invitación Primero, todos los oyentes pueden encontrar a través de Youtube Ahí está el link, el CD en Youtube De Desdoblamiento Astral El libro de Desdoblamiento Astral con un super mega descuento El libro de Voodoo con un super mega descuento Y el libro de Numerología Hoy también con descuento en Wicca Por la compra de cualquiera de ellos Recibe el Cuarzo Rosado que es mágico También de regalo Algunos oyentes que si hay todavía muletos Talismanes egipcios Si hay algunos en las sedes Invito a la gente que quiera Que se vaya hoy para Wicca, la Escuela de la Magia A partir de las 9 de la mañana Es que a partir de las 9 también Empezamos la transmisión en Radio Cronos Continuamos con el oráculo Ya porque en una hora no damos abasto aquí en Radio Única Entonces también a las 9 de la mañana a través de Radio Cronos Omitale si no tengo internet Si no tengo internet Pues le queda una sola opción Consígalo E ingrese a Radio Cronos Sky, buenos días Buenos días ¿Con quién hablan? Hablan a Noel Noel Hola Noel, buenos días Desde Wyverley, Virginia Uy, espere, vuelve a repetir ese nombre Waverley Wyverley, ya Wyverley, Virginia Wyverley, Virginia Ya Hombre, un saludo para usted, Noel ¿Cómo vas? Bien, bien, gracias ¿Tú qué haces allá en Wyverley, Virginia? Ah, sí, yo hablé allá contigo Tengo una mula y estoy trabajando por aquí en la costa oriental ¿En qué parte vas en este momento? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué camión tienes? No, en este momento voy al trabajo apenas Entro ahorita a las 8 y media Y tengo una Volvo del 2006 ¿Cuántos cambios tiene la Volvo del 2006? Es para Leis Es automática No, pues así como no va a divertirse usted trabajando, hombre Hágame el favor Ella mete los cambios por usted Sí, sí, es que tenía manuales y me cansaba mucho Porque mi trabajo es muy cortico Apenas de 10 millas máximo Trabajo local Ah, ok, eso está muy bien Tiene buena vibración, tiene buena energía Y ha empezado a cambiar y lo felicito Gracias Siga como va Y me gusta que haya empezado a tener una proyección de ahorro Que esté mirando hacia el futuro de otra manera Ajá ¿Y del cuerpo cómo está bien? Sombras en la salud no aparecen Pero sí puedo decirle que trate de cuidarse La conducción es algo sedentario Hay que hacer otro tipo de actividad o de deporte también Ajá Y pásenla bien, hombre Ah, bueno, gracias Me encanta el cambio que tiene Se le nota Ah, gracias Lo felicito Sí, gracias Y por favor piensa en el plan B Abrir un negocio pequeño Bueno, sí Eso estoy entregando a hacer a... A ver cómo organizo allá Por allá en el Espinal algo Nuevo ¿En qué parte del Espinal? Noel 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 Se fue Noel Sí, señor El mejor negocio que tiene Colombia en este momento Es cultivar aguacates en Mariquita, Tolima Y vendérselos a los europeos Que están, mejor dicho Se mueren por los aguacates colombianos Se requiere gente que empiece Ay, no le cuento nada más, Mahama Imagínese que un aguacate colombiano puede costar entre 20 y 30 euros Estamos hablando de 90 mil pesos colombianos más o menos En un restaurante en Moscú Interesante el dato Y aquí se consiguen aguacates a 1.500 pesos O a mil Depende de donde uno lo compre también, muy barato Bogotá, buenos días Aló, buenos días ¿Con quién hablo? Omitar, buenos días ¿Con quién hablo? Con Rosalba Prieto Hola, Rosalba, buenos días ¿Cómo está Omitar? Ay, ya leí a escucharlo ¿Ya escuchas o no escuchas Radio Cronos? Sí, escucho Radio Cronos Ok Cuéntamelo todo, Rosalba Todo lo tiene Ay, Omitar, si me hace, por favor, mi oráculo No te habla el oráculo porque tú estás alterada contigo misma Estás cambiando el orden de juego de las cosas Estás indecisa Quieres tomar decisiones apresuradas Y eso lo único que te va a llevar es a cometer una equivocación Ajá Por favor, piense muy bien lo que usted va a hacer de su vida No juegue con su vida Y no se deje llevar por impulsos tontos O por estados emocionales de momento Bien Por favor, serena tu mente Y después de que te serenes Piensas, reflexionas Y que lo que vayas a hacer Estés segura que eso es lo que tú quieres Sin después volver atrás Bien, Omitar Y no te dejes más Aprende a decir no Ay, sí, eso es lo que me mortifica No, porque es que tú sí, definitivamente Tú no eres un televisor Ni un robot que te controle con un control remoto Sí Por eso el oráculo no te habla Tienes que mover tu energía y mover tu destino Bien, Omitar Cuídate mucho Bueno, gracias ¿Ya tienes el libro de numerología? No, Omitar Por favor, córranlo y mire, se lo voy a regalar prácticamente Más el cuarzo Va a ser un súper regalo para todo el mundo Y de verdad que van a tener una muy buena oportunidad con este tema Bueno, Omitar Cuídate mucho Lo adquiriré hoy Cuídate mucho, un saludo para ti Bueno, gracias Omitar Que estemos bien Donde Junior 7030251 A partir de las 9 de la mañana En la calle 45 Envíos para todo el país Gratis Para toda la gente En cualquier lugar de Colombia Donde Junior 7030251 En Bosa Allá donde está la fórmula Para el Sancocho de Amaridos Donde está el Cebo del Cordero Para traer la fortuna Donde está todas esas magias antiguas Bueno, también en Venecia Con Chispita Chispita no volvió a llamar, ¿no? Ella es rara a veces Sí Nos olvida Así es, sí, señor Y que ya le dimos a don Mauricio Que llamara, saludara Y no, es que tengo un nuevo micrófono Bueno, un saludo para todos los oyentes Un saludo para todo el mundo De las 9 en punto de la mañana Continuamos en Radio Kronos Sky, buenos días Muy buen día, Omita ¿Con quién hablo? Darío ¿Qué o, Darío? Darío de Ibarriu Sí, señor ¿Cómo me lleva a don Darío? Muy bien Estará muy bien Cuéntame, don Darío Don Darío Don Darío, hablamos que hace 10 días No hay unos cambios fundamentales Recuerde que hay que darle tiempito A que la luna cambie Y a que usted se mueva Es que he tenido dolencias En salud Ah, no, pero eso no aparece en el oráculo siempre ¿Qué dolencias tiene don Darío? He tenido una serie de cosas Adormecimientos Las piernas Las manos No, no la siento Que no vaya a ser el chingunguya Pues eso, eso está pensando Que fue el chingungunya que está atacando uno Pero pues Ya hoy amanecí muy bien Y eso es lo interesante Ah, bueno, entonces ya no tiene dolencias Ya no tiene nada Ya tienes que ponerle ganas a la vida Y ponerle más entusiasmo E inventarse alguna cosa ya para conquistar Ibagué Obítalo, usted conoce el sachainchi No, ni idea Ni idea No ¿De qué me habla? Sachainchi es el maní Que comiendo cincas Y en este momento lo están procesando en el putumayo Ajá Y es un aceite Natural Vegetal Que tiene mucho omega 3 Ah, muy bien Omega 6 y omega 9 Uy, qué bien Por lo tanto es interesante porque sirve para niveles de azúcar Sirve para evitar trombosis, para evitar infartos del miocardio Para el colon y también sirve también para la belleza ¿Y dónde se consigue ese aceite? Darío Parra lo distribuye en Ibagué Pues don Darío, hágale pues ¿Eso tiene permiso en Vima? Sí, claro, tiene en Vima Y es un meritorio porque quien lo produce es un campesino Pues don Darío, ahí está Radio Cronos Con todo gusto yo lo apoyo Mande la información a Mario para que se la suban en la página Y bueno, que todo el mundo empiece a conocer las virtudes del maní Que son muchísimas Claro, claro, mamita Pero le agradezco No, señor No faltaría más Con todo gusto, don Darío Y si la gente quiere, ¿a dónde lo puede llamar? Ah, si la gente quiere que por favor me llamen al 318-474-0332 Y busque la página de internet a eso, don Darío, por favor Que hoy es más fácil Sí, la página de internet es daripara50.com Y no tiene una página, un blog, un blogger El señor todavía No, cuál, póngase las pilas a hacerlo ya mismo Muy buen gusto Yo, don Darío, en Ibagué, así me gusta Que luche, que no se deje apabullar por nada Sky, buenos días Hola, hola Sky, buenos días Hola, ¿con quién hablo? Con Elizabeth Hola Elizabeth, buenos días, ¿dónde estás? En Soacha ¿Cómo amanece en Soacha? Bien Sí, está ¿Y tú por qué estás tan bajita de ánimo? ¿Qué te pasó? No, estoy sin trabajo Es cosas de la vida ¿Qué sabe hacer? Soy operaria ¿De qué? Máquinas de llenado, de inyección Pues estoy pasando hojas de vida y estoy esperando Yo sé que en el momento no es ya, ya, pero sí, llegará Roger, nosotros necesitamos unas niñas en el merendero en Bosa que quieran trabajar Y unas chicas que quieran trabajar en manualidades con chispita en el barrio Venecia ¿Ay, sí? Sí, hay trabajo, lo que pasa es que la gente no quiere trabajar Ay, no, yo sí voy Bueno, vayan de chispita en el merendero también Todas las cosas que necesiten Ay, gracias, Omíter, sí, yo voy ¿Y cómo vas? Omíter, ¿qué me hice mi oráculo? Chica, tú no te mueves Tú estás dejando que las cosas pasen Estás quedándote esperando a ver qué sucede Y no estás actuando para que sucedan Fuera de eso hay algo a nivel afectivo Que te está causando mucha pena Mucho dolor y mucho malestar Y mucha intranquilidad en tu alma Tú no estás administrando tu vida Ay, estaría aquí Eso está mal hecho Pues, amiga mía, uno tiene que empezar a tomar decisiones de uno mismo Empezar a mirar la existencia Empezar a arreglar la vida Empezar a organizar las cosas que uno tiene Tú no puedes seguir en ese plan de esperar a ver qué pasa Ah, bueno, Omíter Llévate de energía, no aparecen sombras en tu salud Ay, gracias, Omíter Pero lo más importante Pero póngale ganas porque te veo muy apagada Te veo muy, muy como que abatida Como que vencida Como que rotista Como que por favor ponle ganas Ah, bueno, Omíter Sí le voy a poner ganas Cuídate mucho, Elizabeth Bueno, Omíter, gracias Un saludo para ti Hay que ponerle muchas ganas a la vida Amigo mío, no sería apabullar por nada Puede que tenga media hora mal Pero colóquenle todo el poder Para que las cosas funcionen Bogotá, buenos días Buenos días ¿Con quién hablo? Con Alex ¿Qué hubo Alex? Bien, ¿qué más vamos? ¿Cómo va? Súper mega Bien, contento que volvieron las tertulias Sí, ¿escuchó la doctora jueves, viernes? No, no las escuché Pero sí las venía escuchando Hace unos años atrás Ok Y hubo un tiempo que no las volví a hacer Y la verdad que se han faltado Sobre todo por los temas que trata Por todo lo... Dimos que le dieron los ojos Pero necesitamos el apoyo de toda la gente Porque nos dejaron volando solos Y ahí no funciona Entonces le invitamos a todos los oyentes Para que se vayan para Radio Cronos Aprovechen un poquito Sí, no, la verdad que sí Pero cómo decir que los van volando ¿La gente no le gusta escucharlas? No, la gente no le gusta escucharme Y eso que hacemos unos problemas bien bacanos No tenemos casi 100 mil No, la verdad que sí Unos programas muy buenos, muy buenos La verdad que por lo menos le abren la mente a uno un poquito A lo que venía uno encriptado desde muy chico Nadie nos llama, nadie nos quiere, nadie Todo el mundo nos olvidó Pero no importa No, yo creo que sí, mucha gente lo escucha Me he dado cuenta Omar, ¿qué me dice para mí el...? Si el oráculo te habla, Alex, es puro rejoterapia Pues, ¿por qué? No, hermano, porque usted tiene una vida exageradamente desorganizada, Chino ¿Cuántos años tiene usted, Alex? Yo, 45 ¿Qué ha hecho usted en 45 años? Sácame un balance Dígame, Omar, tengo un apartamento, estoy pagando otro, tengo dos carros, una casa Deme un balance de sus activos ¿Cómo, cómo se vino? Exactamente lo que digo es así Pues, no, terminé la carrera, soy contador público Y, bueno, me organizé, me organizé mi vida un poquito tarde, pero la reorganicé Compré un apartamento, ahorré, compré otro y estoy pensando en comprar otro ¿Cómo invertir? Ok, ¿me hace favor a partir de mañana comienza a pensar en crear una empresa propia? Sí, he tenido ganas No, no me diga que la tuve Dígame que la va a tener, dígame que va a construir una super empresa Sí, no, en mi mente, en mi mente tengo metido eso de, de crear una empresa Y, sí, ese ha sido como mi sueño siempre Recuerde que no es llegar a la cima, sino mantenerse en ella Sí, sobre todo porque así como soy uno va El éxito se hace mantenerse arriba ¿Es obligatorio o no es obligatorio que todo el mundo tenga las NIF hoy en día? Sí, estoy preparándome para eso Porque eso sí es, eso sí es, o sea, no es que uno quiera o no quiera, sino que es obligatorio O sea, toca o toca Eso no es para las empresas, sino para los señores contadores Exacto, sí señor, así es Que las empresas dejen de asustarse, que hay que implementar las NIF No, el que tiene que implementar las NIF es el reporte que entrega el contador Exactamente, yo tengo que no prepararse mucho Diplomados, especializaciones, conferencias Eso es una forma de sacarle plata a ustedes, hermano Porque tienen mucha plata De que vayan y paguen toda esa cantidad de cosas Deberían de hacer una graduación por internet y ya Sí, no, incluye muchas de las cosas que he tomado Las tomo por internet, realmente le queda uno mucho De vez en cuando hace falta una conferencia Y Alex, ¿hacer deporte? Sí, eso sí toca Y en cuanto a salud, ¿cómo me voy a llamar? ¿Hacer deporte? Eso sí, tengo que hacer mucho deporte ¿Cuánto está pesando? 76 76 Haga deporte, hermano Haga deporte ¿Cuántos hijos tiene? Dos Me encargue el tercero Eh... ¿sí? Sí Listo Voy a empezar desde allá Eso va a ser un motorcito más motivador para que ustedes funcionen más todavía Sí, nada, igual yo siempre he tenido... Pues yo vengo de familia grande Y yo siempre he querido... O sea, quiere empezar a... Me lo gusta tener más Que más que empecé tarde, pero... Igual todavía estoy a tiempo No, está muy a tiempo Alex, háganme un favor, despida este programa Así ponga la voz del locutor Despida este programa Invita a la gente a las nueve en punto de la mañana Empezamos en Radio Cronos Hoy el regalo, los números, la cábala Todo con un descuento de casi el 70% El cuarzo mágico de regalo Entregamos todo para los oyentes Ok Bueno, un saludo para todos los oyentes Los invitamos a las nueve en punto En Radio Cronos Aprovechar las tertulias Aprovechar los descuentos Y un buen día para todos Muchas gracias Omar Adiós Nueve de la mañana, cuatro minutos Un saludo para toda la gente Donde quiera que se encuentre Un buen día Volvemos, retornamos A través de www.radiocronos.com.com Toca el alma Un saludo para toda la gente Buenos días, buenos días A quienes llegan a la sintonía Después del programa de Radio Única Bienvenidos Estamos conectados a través de Radio Cronos Para todo el mundo Iniciamos una semana así Espectacular Algo de frío, calor Bueno Y según los investigadores Y los científicos Llegan a decir que hoy es el día Más triste del año El tercer lunes del mes de enero Se considera el día más triste Porque no se tiene Tiene cinco centavos en el bolsillo Porque hay que pagar una cantidad de cosas Y después de las festividades navideñas Decembrinas Llega la depresión Entonces el comienzo de esta semana Es así como fatal Michael, buenos días Muy buenos días, Omar ¿Cómo estás? Bien aterrado Mirando esa noticia De que hoy es el día más triste del año Cuando debe ser el día más alegre del año ¿Por qué el más alegre del año? Porque ya empieza el año a funcionar Empieza a moverse Empieza a actuar Empieza a generar una cantidad de cosas Y empieza a funcionar el año Pero un psicólogo dice que según una estadística Que él hizo El tercer lunes de cada año De cada enero Pues la gente anda deprimida Porque hay que pagar una cantidad de cosas Y no tiene plata Y como que es dejar del olvido Las festividades navideñas Y volver a enfrentar una realidad En otras palabras Es el lunes de Guayao La gente no había que inventarse Bueno Michael, preocupado por el meteoro Que va a atravesar o acercarse a la tierra el 26 Pues le cuento que va a pasar muy lejos de la tierra A un millón doscientos mil kilómetros más o menos Eso es tres veces la distancia de la tierra a la luna Pero están preocupados De que igual va a pasar muy cerca a la tierra, ¿no? Pues sí Un millón doscientos mil kilómetros en el infinito del espacio No es que sea una distancia segura Confiemos en que no vaya a producir Alguna tormenta magnética O una alteración de la órbita terrestre Algo que sí podría afectar Un saludo para toda la gente Un saludo para todo el mundo Bienvenidos Entramos en el inicio de la semana Y un saludo para toda la gente Así súper espectacular Bogotá, buenos días Omar, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿con quién hablo? Con Ángela Hola Ángela, ¿en qué lugar del mundo estás? Aquí en Medellín Un saludo para toda la gente en la ciudad de Medellín Y un abrazo gigantesco también Muchísimas gracias, Omar Omar, lo llamo para verificar Cómo está mi hola cura el día de hoy Y para pedirte un favor bien grande Tengo una niña que tiene siete añitos Y ella sufre mucho de amígdalas Ya pues me le han dado ya como la opción para operarla Pero no quisiera Que pronto me puedes de pronto Brindar como una receta casera No sé, porque le hemos hecho de todo y nada Uno Obviamente durante la época preinvernal Final del invierno Todo el mundo va a sufrir de amígdalas De pulmones, de bronquios Pero no es el sentido obligatorio De hacer una extracción de amígdalas Realmente existe una cantidad de remedios caseros Sal, vigua Gárgaras de sal Limón Y otros productos de la abuela Pero lo más importante es que la niña genere anticuerpos Para superar cada vez la infección No es que cada vez que un niño tiene un problema de amigdalitis Corra para el médico Y que le saquen las amígdalas Exacto, sí No, creo que también es darle la oportunidad Que el cuerpo de la niña Sus anticuerpos generen una protección Para que no vuelva a producir Pero todos los años Todo el mundo se va a enfermar de lo mismo Con los cambios de clima Claro que sí, mamá A veces ya se presenta varios cuadros Cada dos meses Cada mes, ¿cierto? Entonces Entonces no hay que mirar el problema de la niña Hay que mirar el entorno En el cual está la niña Para que se genere o se produzca este síntoma Sí Entonces hay que mirar Cómo es tu casa Qué tipo de corrientes frías hay Cómo ha sido el cuidado Que se le ha dado a la niña Pero por el oráculo Me imagino que eres una mamá Exageradamente protectora Eso es malo Eso es totalmente malo Un niño hay que dejarlo jugar con tierra Hay que dejarlo que se moje Hay que dejarlo Que su cuerpo genere anticuerpos Pero tú no lo hiciste Claro que sí, mamá Tienes toda la razón Entonces eso es lo que hace En lugar de ayudar al niño Lo que lo hace es enfermarlo más Tienes que aprender que el cuerpo humano Es una máquina perfecta Y hay que permitir que el cuerpo se desarrolle Entonces no es Venga que la niña tiene una enfermedad Es que elementos externos Producen los episodios Para que la niña se enferme Claro que sí, mamá ¿Dónde está el papá de la niña? Él no vive con nosotros La verdad no es en este momento O sea, él aparece y desaparece Entonces es como complicado Sí, pero también eso es culpa tuya Tú tienes que regularle Una estabilidad a la niña Porque una inestabilidad afectiva Una disfunción familiar Un juego psicológico con la niña Hace que sus defensas varíen mucho Sí, sí, sí Si no va a estar Que no esté Y mándelo para la porra Con todo respeto Sí, Omar O sea, yo me separé ya hace ratico de él Y bueno, yo estoy Haciendo mi vida en otra forma En este momento Y pues, o sea, estoy sola en este momento Pero no, bueno, no Siento que esa etapa ya Está totalmente superada, ¿cierto? Sí, pero eso es por ti Necesitamos preocuparnos por la niña Claro que sí Omar, ¿y cómo es mi oráculo? Tu oráculo es muy bien aspectado Eres una mujer muy hecha para adelante Te felicito Me deja un poquito del sentimentalismo Y la bobada Y de estarle comiendo cuento A todo lo que le diga la gente Omar, me llama mucho la atención Lo del cuarzo, Rosa Ahorita pienso ir en el cielo en la tarde Que quiero tener ese cuarzo Ya inicio a las labores El jueves Y estoy un poquito triste Porque realmente no voy a poder escucharlos En los horarios que estoy acostumbrada Que es el de las nueve El de las tres, ¿cierto? ¿Por qué? Pero me encanta Me encanta tu programa Todo lo que Me gustaría que retomara de pronto El tema más de la necromancia Me llama mucho la atención ¿Cierto? Allá está el libro del Dual Que también para ti Hoy tiene un súper descuento Para toda la gente Que escucha el programa En Radio Cronos Lo que les había ofrecido Es así Los libros van a estar Súper económicos Para todos ustedes Pero me puedes escuchar A las nueve de la noche Claro que sí Claro que sí Omar Sí Voy a estar muy pendiente Me gustó mucho Los temas que tocaste La semana pasada Con Michael Tocaste como tres temas Pero fueron así ligeros Sobre las imágenes O sea Cuando uno toma fotos Y salen imágenes Sí Alrededor Y uno sabe De dónde salen esas imágenes A mí me pasó Hace tres años Con mi hija Que estaba en la granja Y tomamos unas fotos En un estable Esperamos que todo el mundo saliera Cuando tomamos las fotos Salían borrosas Y al devolver las Cámara Había un niño Una niña Porque realmente no sé Qué era Impregnada Abrazando a mi hija Hace tres años Más o menos Y podemos ver Podemos ver Podemos ver las fotos Esas fotos Las borró el papá Porque fue tanto el impacto Que eso me dejó a mí Impactada Y lo otro Omar Es Cuando María estaba pequeña Más o menos Tenía un mes y medio Dos meses Yo estaba lavando En un piso o tres Porque tú tocaste el tema De una señora Que estaba preocupada Por un nieto Que fue a tu consultorio Porque lo habían corrido Era cierto Habían corrido el niño De la cama No se me va a olvidar Esa imagen Que mi cama Era de unos 60 Tenía a la niña Acostada Estaba totalmente dormida En un rincón Y escucho el llanto De ella abajo Y la encuentro Debajo de la cama En la punta de adelante Y boca abajo Boca abajo La mierda Llorando Pues como si Eso me dejó a mí Impactada Como si la hubiesen corrido ¿Cierto? Pues pienso que Si esas cosas son reales Cuando no les suceden Son realmente reales La gente a esas Por lo general no cree Pero cuando pasan Es cuando uno queda Como impactado ¿Cierto? Y eso pasa Y no hay que colocarle duda A ellos Solamente que hay mucha gente Que dice que no Se cierra Al pensamiento De la posibilidad De la probabilidad Que esto ocurra Perfecto Perfecto Bueno Omar Entonces estamos hablando Muchísimas gracias ¿Y cómo así que no me puede Escuchar siempre? Pues no O sea en el trabajo No voy a poder Porque allá no dejan Pues como que uno esté Yo soy cobradora Yo soy cobro Por decirlo así Entonces todo el día Estamos pegados En el teléfono El computador Y no hay pues como Digámoslo así Forma de que yo pueda Escucharte ¿Cierto? En la noche Si p*** Después de las seis De la tarde ¿Cierto? Y en la mañana Bueno pues va a ser La hora que se vaya Independizando Para que pueda escuchar Un programa de radio No es que en esas Estudio Omar Recuerda que Tu p*** Es una opción Y en esas estoy Estoy volviendo Como a retomar nuevamente A laborar Tener pues como un dinero Y así poder pues como ya Iniciar lo que quiero Porque como tú lo dices Ahora Son deudas Son deuda lo que queda Y estamos todos Como tambaleando ¿Cierto? Gracias a favor Y te concentras A proyectarte Y a mover la vida No le vas a conseguir Padre astro A la niña Por favor Bueno Omar Así será Un feliz día Y muchísimas gracias Igual para ti Un feliz día Saludes al cielo Cuando vayas a visitarla Bueno claro que sí H para todos Gracias H para ti Un saludo para toda la gente Un saludo para todo el mundo Un saludo para Para toda la gente En cualquier lugar del mundo Bienvenidos Iniciamos una semana Con una promoción espectacular Los libros Con un descuento gigantesco Más el regalo Del cuarzo rosado Michael me dice Aquí por el interno Full llamadas en Skype Full llamadas en Bogotá Vámonos por Skype Skype buenos días Buenos días Omar ¿Con quién hablo? Con José Pedrero Yo José buenos días ¿Dónde estás? En Cali Colombia Sí pero usted me tiene abierto Cinco emisoras Escucho en el fondo Una cantidad de cosas José No escuchando Su emisora Cuénteme José Pues Omar Que llamaba A preguntar ¿Qué dice mi oráculo? Pues desde la última vez Que hablamos No hay muchos cambios No hay muchos cambios Ve que bueno Otra cosita Omar Es que tengo ganas De montarme un negocio De comida rápida Quiero ver cómo me va con eso No yo no le puedo decir Cómo le va a ir Pero si le pone ganas Si le pone al entusiasmo Y le coloca Muchísima energía Le va a funcionar muy bien Muy bien Omar Omar otra preguntita Es que tengo una platica Por ahí embolatada Que me están debiendo Pues la verdad es que No sé cómo hacer José ¿Esa platica Se perdió hermano? ¿Se perdió la platica? Sí, esa platica se perdió Qué bueno Vamos a ver qué pasa Cuando uno presta plata A una persona Que no tiene Precisamente por eso Piden prestado Y uno le presta plata Amigablemente La persona después No tiene con qué pagarle Y como usted no es banco Para tener una Un soporte de la deuda Pues muchísimo menos Tiene como cobrarla Así que por su buen corazón Lo felicito ¿Cuánta plata perdió? Dos millones ¿A quién se los prestó? Es a un familiar De la mamá de mi hijo Amigo mío ¿Y el familiar Tiene plata? ¿Trabajo o algo así? Pues él trabaja Con unos equipos Él le trabaja A una empresa Que vende equipos Domésticos Pues la verdad No sé qué tal Está el hombro ahorita Porque hace rato Que no lo veo Pues hombre Lo mejor que puede hacer Es dejar eso así Y esperar a ver Si él por su Propia voluntad Le paga Pero no se va a poner A pelear por eso Realmente usted Cometió un error Por inocente Y ya Ya Omar Sí bien Omar Y pues ahorita Estoy esperando A ver que me salga Trabajito Porque también He estado con un poquito Como parado No me ha salido trabajo Pues hay unas cotizaciones Y no ha salido nada Todavía Las cosas Ten paciencia Porque hasta ahora Comienza hoy Comienza el mundo A moverse realmente Y las cosas Empiezan a tomar Fuerza y está despacio Ya Ya bien Omar Te agradezco muchísimo Te agradezco mucho José Un abrazo para ti Muchas gracias Omar Feliz día Muchas gracias Igual Un abrazo gigantesco Concierto de perros En Bogotá y en Cali Bueno Muchas gracias Chao José Hasta luego Un saludo para todo el mundo Bogotá Buenos días Aló ¿Con quién hablo? Con Yolanda Hola Yolanda Hola Omar ¿Cómo estás? Buenos días ¿Dónde andas Yolanda? En el barrio Estrada Ya casi a punto De salir a trabajar Perfecto Sí Omar Omitar Bueno te cuento Yo trabajo en el INPEC ¿En qué parte En qué parte Estás trabajando? En la calle 26 En la sede La calle 26 En la sede principal Del INPEC Ah pero tú no trabajas Con los presos No Directamente con ellos No No Trabajamos en las oficinas Yo soy En Eh Auxiliar Entonces 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 Ahorita Ya llevo Ya cumplidos Este Este mes Y pues ahorita Como Como en stand by Porque Porque En un concurso Estamos ahí Pendientes de que Si salimos Si no salimos O sea Estamos ahí Esperando Pues lo más probable Lo más probable Es que no salgan Que todas las cosas Se te organizen Porque el INPEC Necesita en este momento Eh Reestructurar Muchísimo Toda la situación El gobierno Tiene que hacerlo Así que no te vayas A afanar por eso Pues la La cuestión es Que es eso O sea Si Si necesitan ¿Por qué están sacando? Porque ya han notificado Gente Entonces Si necesitan ¿Por qué sacan? Porque hay un plan Que Algo como chistoso Si Podría sonar Contradictorio Si Suena Contradictorio Bueno Ese es un punto Otro pues Igual yo Yo Trabajo allá En el INPEC Igual me rebusco Por otros lados Eh Vendo cosas Allá en el INPEC Incluso vendo cosas Vendo cosas Por catálogo Ahorita estoy vendiendo Unos bolsos importados O sea Me rebusco Por otros lados Eso está muy bien Pero tengo como Como esa espinita De que quisiera hacer Como un plan B Como tú dices ¿Qué quisieras hacer? Como 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 iniciar Como Como hacer O sea Yo vendo allá Vengo Vendo acá Pero No sé Si Establecer Un punto Específico Seguir así Aquí y allá Y esperar En el INPEC Lo mejor Lo mejor es Esperar en el INPEC A ver qué pasa Pero mientras que Esto va sucediendo Ve colocando En tu propia casa Una especie De boutique Si Tengo Tengo algo así Pequeñito O sea Todavía Poquitas cosas Pero poquitos es mucho Cuando uno sabe administrarlo Y empieza a multiplicarlo Si es verdad O sea Que ponle ganas Porque si no Simplemente no haces nada Aló Aló Si Ponle ganas Porque si no No haces nada Quedándote esperando A ver qué vas a hacer De todo Si Bueno Te cuento otra cosita Yo tengo dos hijas Una de 14 años Y una de 11 años Si Las dos están estudiando La de 14 Quiere Estudiar japonés Le gusta mucho Lo manga Le gusta mucho Dibuja Manga Está muy entusiasmada Con el japonés Incluso estoy averiguando Unos cursos De japonés Y la chiqui La de 11 años Si es la que me Me preocupa un poquito Omar Porque A ella yo la he llevado A médicos homeópatas Ella tiene una cuestión De que Ella por ejemplo Está en el apartamento Y salgo con ella Y le dan mareos O sea Sufre de mareos Constantes Constantes La lleve al médico ¿Cuántos años tiene? Ella tiene Va a cumplir 12 Pero ella ya se desarrolló O está en alguna Carga Se hizo ahorita En el En un día antes Del diálogo Los inocentes En el 2014 El 27 de diciembre O sea Fue su primera Por eso Tienes que pensar Que en este momento Si es una chica 12 años Tiene un cambio hormonal Donde le está aflorando Algún tipo de síntomas Que debes aprender A manejar Pero está muy niña Tienes que tratar De que el médico Le esté evaluando Hacerle exámenes Porque no sabemos Qué vaya a presentarse En su cuerpo Entonces tienes que Tener un poquito De calma Incluso No Aparte Eso es que Es también Desde que ya Era muy niña Que también Esos cambios Como de De ambiente Le producen mareos A ella Yo le Le hice exámenes Incluso Le mandaron A hacer exámenes De oído De De azúcar No te puedo Sugerir Absolutamente Nada Por la chiquita Nada es nada Solo te puedo Sugerir Que por favor Este bajo la observación Médica Y un control médico Hay que hacerle Un seriado De exámenes Para mirar Qué le puede Estar produciendo Esa sensación De mareo Puede ser Problema óptico Puede ser De los ojitos Puede ser Un cambio hormonal Puede ser Un millón de cosas Incluso El último médico Meopata Que me la vio Me dijo Que pues sería bueno Que la viera Un psicólogo clínico No Mira Me da pena Contigo No tengo nada En contra De la homeopatía Al contrario Me parece Un excelente Un complemento De la medicina Pero si te requiero Te refiero Te pido Que por favor Lleves la línea A un médico Que te le solicite Exámenes de laboratorio Que le hagan Que le hagan Una serie De chequeos Que le hagan Una serie De exámenes La homeopatía Normalmente No pide para clínicos Pero ahorita Vamos a hacer Una prueba De glicemia Una prueba De azúcar Se necesitan Muchos exámenes Para mirar Que tiene tu hija Sí Bueno y otra cosita Mi oráculo Ya no te puedo contestar El oráculo Te contesté Cuatro preguntas Mi vida Cuídate mucho Bueno Un abrazo Para ti Regigantesco Gracias Sí Vamos 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 Compensadito Porque si no Se me da el programa Solo en una sola persona Entonces Muy concretica Las preguntas Es que Buenos días ¿Aló? ¿Con quién hablo? ¿Omar? Sí ¿Con quién hablo? Hola Omar ¿Hablas con John De Antofagaza? Hola John ¿Cómo me parece Chile? Un calor Tena aquí Uy no Horrible esto Bueno aquí en Bogotá Hay una temperatura Agradable Las cosas funcionando Muy bien Ah ya no Sino que Venía conduciendo Ahora mismo Me voy a aparcar Venía conduciendo Voy a intentar A ver si me puedo Comunicar con ¿Y qué ha pasado John? Nada bien Ayer Fin de semana Entretenido Fuimos de camping Encuentro con la naturaleza Súper Todo bien Eso está muy bien Homitar ¿En mi oráculo Me dice algo? No En ocho días No cambia el oráculo Eso no se puede Todos los días Hay que darle al menos Unos quince días Que cambie la fase De la luna Recuerde que el oráculo Te habla De acuerdo a las decisiones Que tú tomas Para construir Tu destino No Sino que la última vez Que tú me dijiste Que no me decían Nada Eso fue El No Hace diez días Exactamente ¿Ah? Eso hace diez días Exactamente Ya Pues nada Omar Oye Omar Una cosa Nosotros O cuando vamos a hablar De De Lili ¿De qué? De Lili Supuestamente Dicen Hombre En la narrativa De la Biblia Y todo Dicen que fue La primera mujer Antes de Eva Y todo ese cuento Pero es que eso En la Biblia No se dice nada De eso Esos cuentos Que ha inventado la gente Ah ya Esos son una cantidad De teorías Que han empezado A colocar Alrededor de todo eso La Biblia Simplemente habla Del Génesis Habla de Adán y Eva Habla de Caín y Abel Caín mata a Abel Caín es expulsado Del Edén Y Caín se va Para la tierra de Nod Allí conoce A su mujer Que nadie sabe Quien la hizo Ni que Dios La construyó Y Caín se casa Con ella Y tiene hijos E hijas Y Adán y Eva Tiene siete barros Y se produce El primer Colapso incestuoso Ya que Eva Tiene que acostarse Con todos sus hijos Para que nazca el mundo Exacto Sí, eso sí Así que Lili Lili no aparece Eso es como el relleno Que se hace posteriormente Ah, ya Muy bien que estudie John Eso me parece genial Sí, sí A mí me gusta mucho Investigar Otra cosa Lo de los Bueno, lo de los ovnis Objeto volador No identificado Y lo de los ovnis Lo de los objetos submarinos No identificados Es algo muy parecido Igual los dos Son objetos Que se desplazan El uno dentro del agua El otro sobre la atmósfera terrestre Pero que no se tiene Información real Ni de su fabricación Ni de su contenido Ni de su sistema De propulsión Nada Simplemente son objetos Que están allí Y que se supone Pueden proceder De vía extraterrestre Ah, ya Bueno Seguir investigando Entonces Que hay mucho por Mucho por hacer Ese va a ser tema De la tertulia Este fin de semana Así que esté atento Ok, omita Un abrazo John Siga manejando Con cuidado Conduzca con cuidado Pilas por ahí Sí, sí ¿Para dónde va? Perdón No, voy a Voy a darle vuelta A mis chicos Los tengo trabajando Entonces Yo estaba por la mañana Por allá Botando escombros Cargando herramientas Y bueno Ahora ya A seguir en lo En el transcurso del día De un lado a otro Cuídate mucho John Y sigue en sintonía Radio Cronos Vale, ok Que esté muy bien Saludos a todos Un abrazo para ti Bogotá Buenos días Bogotá Buenos días Sky Buenos días Sky Bogotá Bogotá Buenos días Hola mister ¿Cómo vamos? Muy bien ¿Con quién hablo? Con Pedro ¿Qué va Pedro? ¿Cómo va la causa? Super Mega ¿Cómo va la causa? ¿Cómo va todo? Bien Moviendo Radio Cronos En el mundo Sí me doy cuenta Estuve en Tocá y Malfado Y eso se escucha muy bien Perfecta la señal ¿No? Sí Ahí estaba piscinando Un ratito Escuchándola Oye Porque no me llamó De Tocá y Malfado Porque no me hizo su favor ¿Sabe por qué? Porque me puse a jugar Con mi esposa Con mi mamá Y con mi hermano En la pelota En la piscina Entonces Como dicen por ahí Coca-Cola Bata tinto Ah sí Eso es cierto Lo mismo Usted no va a transmitir Toda la noche No pero transmitimos Hasta las 10 de la noche Y pico No No mi guitar Después ahí le ayudé a mi papá Mi papá manejó un transporte público Y nos fuimos para hogar Eso fue una pasadilla nomás Ah bueno Pero la paso rico Ya en Tocá y Malfado Que es lo importante Ay sí O mi guitar De vez en cuando Ese aire De árboles Ayuda Artísimo 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 No se imagina tanto Sí eso es muy cierto Y escuchando Es que Noel Petro Oye un guitarrista más Ese rock Que era De ese tiempo Que el que no conoce Su historia A veces no está en nada Sí el famoso Noel Petro La traga maluca Bueno El tragado maluco De Claudia de Colombia Porque Claudia de Colombia Nunca le paró bolas Oiga uno Un hombre de esas estenas ¿No? Pero el burro mocho Sigue ahí Todavía le hace coqueteos A pesar de que ya Ha pasado mucho tiempo Todavía le hace coqueteos Y Claudita Que todavía está muy bien Pues Sigue empeñada En no pararle bolas Si sabe que hubiera pagado Yo ver o omitar Verlo Haber tocado la guitarra O sea La guitarra hacia atrás Y él tocándola Eso si hubiera pagado Yo no sé si todavía lo hace Nadie ya no Ay La vejez no llega a solación Sí hay que aprovechar Los momentos del cuartico De hora Para hacer todas las locuras Y pasarla bien ¿Dónde está En ese momento? Trabajando Aquí en esa litra Siga trabajando hermano ¿No importa su mano? Eso es lo que estoy haciendo Omitar A preguntarle Lo que siempre le pregunta A la gente Y yo me uno a la gente Un sitio oráculo Dice que tienes que manejar Una serie de situaciones Y ir un paso adelante De todo Ante todo En la parte económica Paralelamente con eso Hay una sombra En el oráculo En la parte de los ojos Debe tener cuidado con eso No sé si es una sinusitis Una rinitis O un problema de pupila Si llegas a sufrir Dolores de cabeza Esa visión borrosa Vete para el médico Ok Omitar Perfecto Omitar Sáqueme una duda Señor Embarazo o no embarazo ¿Cuántos años tienen? Mi esposa tiene 30 Yo tengo 28 ¿Cuántos años? Tenemos un hijo Uno ¿De cuántos años? Cinco Totalmente así Hombre El niño no se puede dejar solo Es la mejor edad Es el mejor momento Para hacerlo Y bueno Pero ahorita si está Es que ella no El problema es que ahorita Si está como dudante Bueno Pero yo no te puedo confirmar Si o no No se ve nada Tendría que llamar ella A tocar convencerla A ver si llama Pero espérese a ver ¿Qué pasa? Es la ansiedad Hombre Ah No Yo sí quiero Pues espérese a ver ¿Qué pasa? De pronto Le quedó bien hecho El viaje a tu caima No Los pinitos Usted debería hacer un programa De hacer esos pinitos Don Juan Ah Cuídate mucho Después de hacernos una locura Ya haces Listo Cuídese muy tarde Chao Chao Qué cosa Hombre Cómo hablan de eso En la radio Un saludo para todo el mundo Y un saludo para toda la gente 9 de la mañana 32 Minutos Me voy a tomar un café Michael Coloca un temito musical Por favor Me tomo un cafecito Refresco la garganta Y en cuatro minutos Regresamos otra vez 9 de la mañana 32 Hoy hay una promoción Espectacular en Wicca Para todos los oyentes En todo el mundo En Bogotá En Cali En Medellín Diga que escucha Radio Cronos Y tiene más regalo Un saludo para Chispita En el barrio Venecia Y un saludo para toda la gente Que va a hacer la locura En Wicca Nacional E internacional Para todos los oyentes Los libros Con un descuento espectacular Más el regalo Del cuarzo rosado Si se acaba Se acaba Michael ¿Cómo se cuento De que no es cierto Lo del lunes Triste? Ah si, si Cuando tuve visto la noticia Me puse a investigar Porque me causó curiosidad Pero es totalmente falso Es algo que salió en 2005 Fue más una Pues si se hizo la fórmula Si lo hizo una especie De psicólogo Medio científico Pero es falsa La apreciación Y lo hizo más Fue una agencia de viajes Para motivar Las ventas Donde decía Que las personas Estaban tristes Si no tenían Un Un tiquete O si no tenían Un tiempo libre Que tenían que trabajar O sea que Algo más publicitario O sea que es pura carreta Lo del lunes triste Si señor Si eso no hay días tristes Eso depende De la actitud Que uno le ponga A la vida Hay que ponerle Es ganas Sabor Rumba Y zumba Así como en los Gimnasios Para llenarse Uno de buena vibra Y comenzar muy bien Cada día Levantarse con ánimo Polarizar la mente Y no hay penas Para un guerrero El señor El que hizo la La fórmula Todos los años Sale a desmentir Este artículo Y dice pues que Es totalmente falso También se dice Que el día más feliz Del año Es el tercer viernes De junio No eso es pura mentira Para mí el día más feliz Del año es todas las mañanas A las cinco Que me levanto Y me doy cuenta Que estoy vivo Exacto Entonces quería Desmentir esa noticia Y no existen Para mí días tristes Ni uno solo En lo personal No hablo por mí Para mí todos los días Tienen esa Esa opción De cometer De hacer alguna picardía Una locura Que le dé una felicidad Si que algunos días Traen problemas Y otros traen felicidad Pero Algunos días Traen retos Si como decíamos Al comienzo 365 Oportunidades Y problemas Y muchas cosas Que se dan El año Pues esa es la idea Hay que vivir bien Hay que Llenarse de una energía Voy a invitar A todos mis amigos De Radio Cronos Los libros Están con un descuento Espectacular A nivel nacional Internacional Les cuento Que llega la impresión De la mansión De los espejos Para trabajar Sobre El concepto De la magia De los espejos Para todo el mundo Que le gusta este tema Los invito Para que ingresen Al canal de Youtube De Radio Cronos De Wicca Hemos entregado Un obsequio Que es Un acondicionamiento Hipnótico Para Desdoblarse Igual El libro Desdoblamiento Está con un descuento Espectacular Invitación Para todo el mundo Para que se comunique Con Wicca Express O a las diferentes Sedes De Wicca En el país Omar Antes de continuar Con las llamadas En el programa Quiero recordarle A nuestros oyentes Que Como escuchamos Ahorita La gente que nos llamó De Medellín Que tiene problemas Para escucharnos Por el trabajo Que está la aplicación Para celulares Android De Radio Cronos Para iPhone Ya está saliendo Ya la estamos Cuadrando Pero se llama Radio Cronos Y es la aplicación En la que pueden escuchar Los programas Pueden escuchar la emisora También ahí salen Las noticias Que se publican En la página Y cuando se publican Los videos en Youtube Para que la gente También nos tenga En el celular Bueno La invitación Para que toda la gente La consiga Por Google Google Play O Google Store Si señor Y quienes quieran Conectarse con nosotros A través de Skype Entonces a través De Radio Punto Cronos En Skype Y también Otra cosa Eso sí Próximamente Les estaré dando El número Que muchas personas Nos dicen Y saquen un WhatsApp O algo Para tener comunicación También dentro de poco Ya vamos a tener Nuestra Nuestra línea De celular De WhatsApp También para todo el mundo Para promociones Y pedidos Viene WhatsApp Viene WhatsApp Viene Viene Llamadas Por WhatsApp Parecido al Skype Vienen Todas las cosas De la tecnología De punta Para todos los oyentes Bogotá Buenos días Sí Buenos días ¿Con quién hablo? Con Esperanza Hola Esperanza Buen día ¿Cómo estás? Hola Bien Gracias ¿Y tú ¿Cómo estás? Súper mega espectacularmente feliz Se nota Se nota y se siente Ah tan rico Cuéntame Se siente la vibración hasta acá Te envío toda mi buena vibra Y un abrazo re gigantesco Ay qué rico Lo siento Cuéntamelo todo Para haberlo mitad He estado muy enferma últimamente ¿Qué tienes? Cuéntame Pues de todo me ha dado Llevo aproximadamente un año Enferma de una cosa De otra Entonces Pues ahorita La semana pasada Precisamente Estuve como tres días sin cama Me dio un mal terrible Mucho dolor de cabeza Mucho dolor de cuerpo Estalo frío Fiebre Bueno No sé qué fue lo que ¿Es el virus que hay en este momento Y todo el mundo está así? Yo acabo de salir de algo parecido Sí ¿Cuántos años tienes? 51 ¿A dónde te fuiste a vivir Era hace un año? ¿A dónde me fui a vivir? Cambiaste de vivienda No señor Compraste algo nuevo Recuerda que cuando una persona Empieza a sufrir enfermedades cotidianas Es porque algo hay en el ambiente O en el entorno Que también puede generar Una descompensación energética Debes estar atenta con ello Pues sí Se cambios Aproximadamente un año Hice cambios en el apartamento Precisamente porque estaba muy enferma Me dio una bronquitis Entonces se hizo cambios en el apartamento Para que entrara más ventilación Eso puede estar siendo contraproducente Y creando temas de enfermedades ¿De verdad? Claro Hay que mirar cuánto viento ingresa por la noche a tu casa Y eso lo hacemos con una vela Prendes una vela y miras la flama de la vela donde se mueve Y estás mirando Qué cantidad de viento frío ingresa por la noche Porque te puede enfermar A veces más es menos Sí Ah, ya Bueno, voy a hacerlo Y bueno, y ahí pues Entonces quería cerrar más Entonces Dejar menos ventilación Sí, tienes que tener Son claraboyas que tú puedas cerrar O abrir voluntariamente Para regular el fluido del aire Mucha gente no lo sabe Pero el aire del sereno Enferma tenazmente Sí Ah, sí Pues precisamente hay dos claraboyas Que pues no las No las cierro, presidente Porque quería ventilar el apartamento Sí, pero si te llega el frío del sereno Y a la madrugada Eso te va a enfermar Sí, sí, claro Acuérdate que la artritis El reumatismo y las asmas No tienen una explicación científica Ni médica Y sí se produce por corrientes Contrarias de aire Hay que estudiar el Feng Shui Sí Ah, bueno Omita Sí También quería comentarte Estoy practicando Lo del desdoblamiento Sí, muy bien Pues por audio Con tu voz Muy melodioso Muy rico Delicioso Pero me ocurre algo Es que cuando Yo estoy ya Entre Despierta y dormida Ya como para Despegar Empiezo a sentir en el cuerpo Un mucho hormigueo Y una mucha pesadez Y una ansiedad Y una cosa Un desespero Y me empieza a picar El cuerpo Y entonces de pronto Me despierto De una Y quedo despierta Y no puedo Concentrarme más Porque te da miedo El preludio De la sensación De la separación Que así se llama Tu cuerpo obviamente Reacciona a través De esos síntomas Que te indican De que estás haciendo Algo que no es normal Para él Y él se revela Lo mejor es que empieces A ir anulando Cada sensación De estas Un poco más Cada vez Sí Ah, bueno Omita Y el oráculo ¿Qué me dice? El oráculo dice Que estás muy bien No le pares bolas Va a ser un excelente Año para ti Hay muy buena energía Hay muy buena fluidez Aprovecha al máximo Todo esto Ok Ah, bueno ¿Tú con quién vives? Yo con mi hijo Consígase un amigo Por favor ¿Por qué? Porque te hace falta Pues yo tengo un amigo Pero no convivimos Ni nada Bueno, que sea un amigo Con derechos Ah Que sea un amigo Con derechos Sí Y pásela rico Y diviertas Y no se encierre Ajá, bueno Te mando un abrazo Regigantesco Ok, gracias Abrazos para ti Cuídate mucho Un buen día Para todo el mundo Chao El CD de desdoblamiento Un saludo también Un saludo también Consultas con Junior Mañana consultas conmigo En las horas de la tarde En este mundo mágico Sky, buenos días Oh, militar Buenos días ¿Con quién hablo? Con Alejandra Con Alejandra Es buenísimo Es buenísimo Por eso te digo Está más o menos Está bien O sea, realmente está bien Sí ¿Y tú qué haces, Alejandra? ¿Qué estás haciendo a esta hora? ¿Qué horas son en Toronto? No, en la misma hora Van a ser las 10 Ahorita pues Hoy no tengo nada que hacer Todavía estoy en la cama Porque ayer trabajé Ayer me llamaron A limpiar un apartamento Entonces salí muy cansada Tardo Y bueno Hoy no tengo nada que hacer Mañana sigo Eso está muy bien A mi militar Hace un rato Me contestaron Y esperé 18 minutos Y no me hablaste Me pusiste música Claro Mira, ¿tú sabes cuántas llamadas Hay en este momento En Skype? ¿Y cuántas llamadas Hay en Bogotá? Y yo dije Bueno, van a colocar Una, dos Cancioncitas Y luego me hablan Y ya no me habló Pero bueno No importa Se cortó Y volví a intentar Y ya estamos hablando ¿Por qué fueron 6 minutos exactos? No, 18 De música No puede ser No, porque después hablaste tú Y habló tu hijo Y después hablaste Con una señora De Bogotá Algo así Y yo ahí Escuchando todo Pero mi vida ¿Qué hago? Imagínate En este momento Aquí en el Skype Me dice Michael Hay 50 personas Más o menos Que están Yo me imagino De contestarles la llamada Entonces les toca Que escuchen Mientras hablamos Ahí sí te ofrezco Disculpas a ti Y a todos los oyentes Pero se me sale De las manos No tengo forma De De codificar Las llamadas No tengo comas Yo sé Omitar Desde noviembre No hablamos Desde el año pasado Mi oráculo Dice algo Tu oráculo Dice que Estás atravesando Por un mundo De sombras Mentalmente Te estás aferrando Al pasado Estás manejando Una serie De emociones Estuve aquí Tal vez cerca No sé Y no pude No me No te preocupes No es tanto Vernos físicamente Sino que estamos Unidos en el alma Sí Pero yo necesitaba Que me vieras Que habláramos Que me Una consulta personal Necesitaba traer Cosas Y allá No Es que Pero Será en su momento Será en otra oportunidad En el momento En que sea Será Por favor Cuídate mucho Allá en Canadá Gracias Omita Muy amable Salúdame a tu hijo Por favor Abrazos para ti Besitos Igualmente Gracias Bye Un saludo Para todo el mundo Y un saludo Para toda la gente Y un saludo Invitación hoy A Wicca La escuela de la magia Hacemos una locura Eh Y bueno Apoyándolos a todos En todas las cosas Invitación para toda la gente Hoy a la escuela de la magia Invitación Le recuerda a todo el mundo Que Radio Cronos vive Gracias A ustedes Bogotá Buenos días Aló Buenos días Con quien hablo Con Leonardo Yo Leo Como vamos a omitar Que ha hecho Nada Fui con gripa Trabajando Cuéntamelo todo Nada Vamos a omitar Una consulta Ahí de un libro Que pasó Es mucha molestia Que pasó Es que omitar Hay un ritual Que me interesa Pero es que No sé si son Tres círculos O dos círculos Porque Pues da la información Así O sea En un inicio hice tres Y en otro hice dos Para la noche Igual Entonces A ver si me podrías Aclarar Cuántos círculos son Tres Son tres Ah listo Pero realmente Debe ser uno solo ¿Uno solo? Sí Con un solo círculo Es suficiente Lo demás Ya es cuando Uno quiere variar Muchos campos De energía Ah listo Muchísimas gracias ¿Qué está haciendo? Lo veo bajito de ánimo ¿Qué tiene? No 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 enfermito Es que he estado Bastante enfermito Deje ir al gimnasio Por eso No yo también Deje ir al gimnasio Ya hoy vuelvo Me dio un poquito duro Pero ya Tengo debilidad Tengo decaimiento Pero es donde uno Se exige Para Para empezar Despacio en el gimnasio Otra vez A que el cuerpo Vuelva a coger Exactamente Yo también como que Es el lapso Para que el cuerpo Vuelva a coger Energía Y llegar conto Al gimnasio Así es Pórtese mal hermano Por favor Listo Así va a ser Un abrazo Un abrazo también Chao Muchas gracias Una invitación Para todo el mundo A vivir A disfrutar de la vida Esta noche Hablamos del oráculo De los signos E intersignos Del Zodiaco Y bueno También Chispita Estará Acompañándolos En charlas Con Chispita Ya entramos A todo lo que es El trabajo De Radio Cronos Es Jai Buenos días Buenos días Omar ¿Cómo estás? Muy bien ¿Con quién hablo? Con Johanna Aquí desde el condado Miami Day ¿Cómo te ha ido? Hola Johanna Buenos días Allá en Miami Day ¿Cómo vas? Ah todo muy bien Todo Yendo sobre ruedas Te sientes Te sientes En energía Definitivamente Niña El cambio Que tú has tenido Es impresionante Sí lo sé Yo me siento muy bien Todos los días Le echo ganas a la vida Estoy ya avanzando Los proyectos Que ya había escrito Antes de que empezara En 2015 Y nada Para adelante Eso está bien ¿Qué estás haciendo? Cuéntamelo todo Bueno Ahora mismo Tengo el día libre Porque donde yo trabajo Bueno Aquí tenemos Como dices tú Un puente Hoy día hay un día Un holiday Aquí un día festivo Entonces lo que hice Fue trabajé El fin de semana Para recuperar El día de hoy Y entonces hay cosas Para avanzar Y seguir construyendo Más nada Eso está muy bien Entonces ¿Qué vas a hacer Todo el día de hoy? Bueno Voy a aprovechar Para estudiar Porque ya Te había contado Anteriormente Que ya escogí La fecha de mi examen Y alguna que otra cosa Ordenar aquí mi casa Y todas esas cosas Ok Pero no dejes de Tomarte un momento Para hacer alguna locura Ah sí Por supuesto ¿Con quién vives Yolanda? Yo vivo con mi mamá Y con mi hermana Entonces por favor Ahora más tarde Los invitas Si invitas a tu mamá Y a tu hermana Que se coman un helado Ah por supuesto Claro que sí Yo te invito Desde aquí Para que vayamos A comernos un helado Sal de la casa Eh Dale luz Interactúa también En otras cosas Ah sí Por supuesto Estamos pendientes Del examen ¿Me avisas cuándo va a ser? Para estar contigo Ah sí Eh sí Ya yo te había dicho La fecha En Marzo 6 Lo voy a dar Como a las 2 de la tarde Vamos a estar pendientes Sí Ajá Está bien Sigue como vas Señorita Algunas cosas en la casa Hay que sacarlas Que ya están envejecidas No debes tener eso allí Sí En eso estoy No importa que se quede sin eso Sáquelo Por favor Sí Sí No No te preocupes Voy a tomar en cuenta tu consejo No no si yo lo que he votado Ha sido cantidad Eso está muy bien Y te mando un abrazo Y un beso Muchas cosas buenas Y a Shea para ti Y para todos A Shea también para ti Cuídate mucho Ok Bye 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 Miami Day Bogotá Buenos días Hola Sky Buenos días Sky Buenos días Buenos días Omar ¿Con quién hablo? Con Fanny De Bogotá Hola Fanny ¿Cómo amaneces? ¿En qué parte de Bogotá estás? Estoy aquí en el barrio Alsacia Omar General Alsacia Al frente de Bavaria Por la 26 Voy acá con Con 13 Cuéntamelo todo A ver Omar Quería preguntarte Sobre mi oráculo Tu oráculo dice Que atraviesas Por una serie De altibajos emocionales Muy bien aspectada Muy bien organizada Con mucha dirección Algo que te felicito Pero por favor No te descuides De ti misma Acuérdate que tú existes Tú no eres una máquina Eres un ser humano Debes dedicarte tiempo También a ti Por favor Ok Omar Aparece una mancha En la pierna Una cicatriz Al lado izquierdo De tu cuerpo No puedo identificar No veo Qué significa Pero hay una sombra Allí que corta Tu energía Algo debió pasar Pues no sé Pues hasta el momento Perdón Lo único que sé Es que sufro de artrosis Pues es lo que Los médicos me han dicho ¿No? Y pues Tuve una estereotomía No sé Si será eso Porque cicatriz Como tal No me he visto Omar Pero si hay algo La sombra Que hay sobre tu lado izquierdo Hay que regular Ese campo de energía Puede ser lo que Tú me estás diciendo Que se esté irradiando Tienes que tener Mucho cuidado con eso Ok Omar Omar Quería hacerte una preguntita Que es que quería También llamar Como indiscretamente A un horario Que no era Estábamos hablando Del tema de las brujas Muy interesante No te preocupes por eso Y entonces estaba Estoy con la intriga De las cintas Que quité las cintas Todo lo demás Ya lo hice Pero las cintas No sé qué hago Con ellas Las cintas Y el cojincito Que tenía en el árbol Con los alfileres El cojincito Con los alfileres Lo dejas en la cocina Las cintas Las dejas ir O las guardas Ok Omar Omar Quería pedirte un favor Quería pasarte a mi esposo Pásame a tu esposo Omar Buenos días Con Álvaro Sarmiento Habla ¿Cómo le va? Yo Álvaro Buenos días ¿Cómo vas? Bien Omar Ahí En la lucha de la vida Eso está muy bien Si usted permite Que su señora Administre Toda su vida Le va a ir muy bien Bueno Omar Gracias Cuéntamelo todo Álvaro ¿Tú qué haces? Soy conductor De tractomula Omar ¿En serio? ¿Qué mula manejas? Estoy manejando Por todo Colombia Pues tenemos las rutas Mensualmente La empresa nos manda Para cada ruta Un mes Un mes en cada ruta Entonces ese es el trabajo Eso está muy bien Que trabaje como viajero Eso es bueno Pero hay que ser Pero no para mí Pero no para mí Omar Claro que sí también Lo que pasa es que No es la cantidad de tiempo Que uno comparta Con una persona Sino la calidad Del tiempo Que comparte Perfecto Y el amor De esa forma Es más rico Porque se extrañan Sí Correcto Porque se dan espacios Porque se la pasan Todos los días Comunicándose Por el chat Por el whatsapp Igual hay ese otro Sentimiento Que es más alto De que si la persona Está ahí todo el tiempo Sí Sí Omar Cierto ¿Cada cuánto está por fuera? ¿Cuánto tiempo duras Por fuera de la casa? Lo más que duro A veces Es un mes Ok Entre 15 días Y un mes Ok Y apenas llevamos Y apenas llevamos 38 años de casados Gracias a eso Es que se ha mantenido El matrimonio Sí ¿Cierto? Claro Gracias a los espacios A ese A esa Esa despedida Y reencuentro Que forma la parte Del amor Como los amantes Es lo que mantiene Viva la llama Sí Claro De lo contrario Llega después La rutina Uno se acostumbra A la persona Todos los días Acostarse a la misma hora Levantarse a la misma hora No hay un espacio No se tiene como ese tiempo Para estar uno solo Entonces ya eso Entra en conflicto Y empiezan las peleas Cierto Uno debe tener Uno debe tener Un equilibrio En ese ámbito Y es permitir Que hayan espacios No muy largos No muy cortos Que permitan Que la persona Puede extrañarlo A uno Sí Y si se da cuenta Ustedes nunca pelean Porque el tiempo Que tienen Es para amarse No para pelear Sí Así que sigan Disfrutando las cosas Como van Que les va a ir muy bien Gracias Omar Gracias Omar Le quería hacer otra pregunta Es que me he visto Hace mucho tiempo Ya muchos años atrás Un dolor demasiado En las articulaciones Me dicen que es el ácido úrico Pero yo he hecho Todo lo que me han dicho He tomado las medicinas Las de toda clase Ok Primero que todo ¿Cómo es su alimentación En carretera? Pues ahí está el problema Omar Sinceramente Pues yo trato De controlar mi alimentación Pero en carretera Es difícil ¿No? Ah bueno Empezando de que comes Mucha comida De chatarra Y come muchos cárnicos Sí Normalmente la comida Que se encuentra por carretera En los paradores En los estaderos Etcétera Y todos esos son elementos Que aumentan mucho El ácido úrico Claro Omar A eso hay que sumarle La falta de deporte A pesar de la actividad física Que ejecutas Para manejar el camión Eso no es deporte No es ejercicio Te has acostumbrado A una vida muy quieta Muy sedentaria De 8, 10, 12 horas De conducción diarias Sí, señor Eso afecta mucho Tu cuerpo Ah, claro Omar Otra cosita Omar Se me presenta Todas las Cada que Yo me recuesto ¿No? Por las noches a descansar Y al cabo De una media hora 20 minutos Que me recuesto Me acompaña un frío Tenaz De la cintura Para abajo Por lo mismo El cuerpo Como si fuera Algo de la articulación O algo así No, lo mismo Tú estás mucho tiempo Sentado Recuerda que El estar Tanto tiempo sentado ¿Cuánto pesas? Estoy pesando 75 ¿Cuánto? 75 kilos Ok Cuando uno se sienta Hace una presión Sobre las arterias La femoral Que baja Hacia las piernas Y la aorta Esto hace que La irrigación A los miembros inferiores No se produzca A pesar de que Tú te mueves En el carro Todo el tiempo sentado Haces una presión Y eso por la noche Repercute En que no hay Una irrigación Completa A nivel sanguíneo Debes tener mucho cuidado Con esos dos síntomas Ha sido único Y falta de irrigación Sanguínea Si, si, si Con eso En otras palabras Le voy a dar una sugerencia Usted arregla Todos sus problemas Con 20 mil pesos Eso te vale Comprar Un lazo El lazo Con que las niñas saltan Si Y los boxeadores Y que trates Todos los días De ejecutar Haciendo saltos Donde tú estés Es muy fácil Ah, ya Si, si, si Pero obligatoriamente Debes hacer algún tipo De deporte Aleatorio Con tu trabajo Ah, bueno Bueno, gracias Un abrazo para ti Álvaro Le quería pedir Otro grande favor De oráculo Así está No me contesté Muchísimas cosas Chao Bueno Gracias Un abrazo Bueno, está bien respetado No se preocupe Buen día Gracias Buen día para los dos Y sigas enamando Intensamente Pero con ese espacio Gracias Es a Ché La invitación Hay para toda la gente A Wicca La Escuela de la Magia Más de 14 números Acertados Con el número Del libro de Cábala Y numerología Hoy con un mega descuento Para los oyentes De Radio Cronos Bogotá Buenos días Buenos días Con quien hablo Con Sol Hola Sol ¿Cómo estás? Bien Muy bien Gracias Estoy bien ¿Cómo vas? Muy bien Cuéntamelo todo Quería saber Sobre mi viráculo Si tú sigas manejando Las depresiones En las que te encuentras Colocándole a tu vida Una luz Unos lentes Oscuros Encerrándote Encima de ti misma Seguir Llevando el pasado A tu presente Y tu futuro Sin soltarlo Vas a vivir Unos estados Depresivos Muy tristes Chica Tú no puedes Cambiar el pasado ¿Qué haces Pegada a él? Sí Y si te pones A manejar Esas depresiones ¿No ves que todos los días Estás viviendo aburrida Triste Amargada Te estás envejeciendo Contigo misma Sola Sí ¿Qué sacas con todo eso? Sí Entonces La idea es que Empieces a soltar ese pasado Olvídate del ayer Que te hicieron Que no te hicieron Deja eso en el atrás Empieza a mirar Cuánto puedes hacer Por ti misma Debes cuidar mucho Tu alma Ante todo ¿Y tu alma? Si tu alma Y quitarte esos pensamientos Que te atacan Y te hacen Imaginar bobadas Bueno Y toma ¿Y en la salud? En la salud Aparecen sombras A nivel Periférico De la piel Pero eso puede Obedecer A algún Estado emocional Tuyo ¿Qué tienes en la piel? Pues no Pues por el momento Nada No Por el momento Nada ¿Segura? Porque yo sepa ¿Segura? Sí No sé El oráculo Dice otra cosa No Pues no Pues por el momento Nada No sé No me No me he visto Nada extraño Vas a estar pendiente De eso ¿Ok? Bueno Bueno Te cuidas mucho Por favor Póngale ganas A la vida ¿Sí? Listo Suéltase Una pregunta Una Eh Omar ¿Estás entendiendo Bogotá En alguna ¿Cada? En la calle 85 Mañana Martes De alta Magia Y el Miércoles ¿De qué Hora? De mañana De 4 De la tarde A 9 De la noche Y el Miércoles De 1 A 4 De la tarde No más ¿De 1 A 4? Sí El Miércoles Y mañana De 4 A 8 O 9 De la noche Dependiendo De la gente Que necesite La consulta Ah Bueno Eh Omar Otra pregunta La última Es que cuando yo Llego a trabajar Llego por la noche A escuchar Pues la misora Radio Pero no sé Si los programas O sea Ya son grabados Jueves Viernes Hicimos una tertulia Con llamadas Con líneas telefónicas El miércoles También O sea Hay unos programas Que son repetición Otros no Estamos Entregando Una serie De temas Que son muy interesantes Sí Los he escuchado Entonces En algunos de ellos Hay llamadas En otros no hay llamadas Ah Bueno Ah Listo Tenía nada Cuídate mucho Porfis Listo Omar Muchas gracias Y un abrazo Regantesco Para ti 10 de la mañana 16 minutos Michael Me voy Ok Omar A todos los oyentes Que están en sintonía Mañana Nos encontramos 9 en punto En la mañana Si podemos Alargar un poquito Más el programa Mañana Con todo gusto Esta noche Nos vemos A la hora De costumbre 9 de la noche Y más tarde La programación De Radio Cronos De la noche De la noche